Préstame tu boca Préstame tu boca Solo por un día Quiero probar la magia De esa fruta prohibida Préstame tu boca Y yo te prometo Que mañana cuando salga En Santerra te vuelvo Préstame tus labios Al menos esta noche Que quiero viajar A otro mundo de ilusiones Sentir la alegría De probar tu boca Esa boca que quiero besar Préstame tu boca Solo por un día Quiero probar la magia De esa fruta prohibida Préstame tu boca Y yo te prometo Que mañana cuando salga En Santerra te vuelvo Nadie sabe si te gustan Esos besos que te doy Nadie sabe si te la devuelvo Préstame tu boca Solo por un día Quiero probar la magia Quiero probar la magia De esa fruta prohibida Préstame tu boca Y yo te prometo Que mañana cuando salga En Santerra te vuelvo Préstame tu boca Préstame tu boca Solo por un día Préstame tu boca linda Es que yo quiero probar Esa fruta prohibida Préstame tu boca Solo por un día Yo te prometo Que si no te gustan Que si no te gustan Mis besos Te la devuelvo todita Préstame tu boca Préstame tu boca linda Préstame Para besarla toda la noche Y comérmela todita Préstame tu boquita Préstame tus labios rojos Préstame Siempre te quise besar Siempre tu fuiste mi ancojo Préstame tu boquita Préstame tu boca mami Préstame Es que yo quiero formar una fiesta Solo pa' ti, pa' mi Como Toma Llegaron los mitales Del amor Préstame tu boca Solo por un día Quiero probar la magia De esa fruta prohibida Préstame tu boca Préstame tu boca Y yo te prometo Que mañana cuando salga el sol Te la devuelvo Oh 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 om Gracias por ver el video